¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo un nuevo episodio de Uncharted The Nathan Drake Collection para Playstation 4, concretamente el sexto episodio del primer juego Uncharted y el tesoro de Drake. Continuamos como siempre en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior episodio, pero antes de continuar con esta magnífica aventura que tanto me está gustando y que espero que a vosotros también, toca recordar como suelo hacer de vez en cuando para nuevos suscriptores que cada día sois más y para los más despistados que también hay alguno que otro que en la descripción del vídeo podéis encontrar un montón de información sobre el juego y la serie, los horarios a los que la subo según vuestros respectivos países, además de la ficha técnica y de enlaces a mis principales redes sociales. Por si queréis agregarme como amigo en Facebook o simplemente seguirme en cualquiera de ellas, como siempre os digo, todos y todas sois bienvenidos. Y ahora sí que sí chicos, me pongo los cascos y vamos a continuar. Vamos a ver hacia dónde tenemos que dirigirnos, pero yo creo y no sé por qué que tengo que subir aquí arriba porque me ha parecido ver una cuerda como de una tilorina, pero quizás tenga que subir primero por aquí, no lo sé. Ahí está, ¿veis? Elena, ¿qué demonios está haciendo? ¿Aló? Buca Pintu. Siapaini, mi cara hace gran. Mierda. Sí, aladlo. Cepatán, Buca Pintu. ¿De verdad pensabas, Greg, que había funcionado? Yo creo que eres el único, tío. Vale. Me están activillando balazos, no sé si lo estáis notando. Vale, no pasa nada. Patadita. Y hasta luego, cocodrilo. Esto va a estar chungo, ¿eh? No sé yo cómo me voy a liberar de esta. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Uy. Mal rollo. Bueno, por aquí al menos puedo cubrirme, ¿no? Vamos a ver si encuentro una zona para cubrirme un poco. Vale, aquí estamos. Bueno, tengo la K. Y luego no sé por qué he cogido el arma, que no tendría que haber cogido. ¿Por qué? Porque este arma es un poquito chunga, ¿vale? Es una Magnum, pero tiene pocas balas. Y de hecho, ¿por qué no pruebo de darle un tirito en la cabecita? Si se asoman, claro. Porque parece que se lo están pensando. Voy a tener que bajar, creo yo, porque estos tíos están un poco empanados. Yachis en la mar, me van a hacer bajar. Vale. Parece que ya no están tan empanados como yo pensaba. Estoy indeciso, no sé a quién disparar. ¡Uh! Se ha muerto, ¿no? ¿Un tirito? Bueno, me estoy mareando un poco. Y seguramente a vosotros también, ¿eh? Pero es lo que hay, chicos. Tengo que moverme si no quiero acabar... Muerto. Ya me entendéis. Desde aquí va a ser difícil que dispare. Vamos a subir y a estudiar un poco la situación. Vale. Esto siempre ayuda. Lo que no ayuda son esos pidones que hay aquí al lado. Así que mejor me alejo un poquito de él. A ver si... ¡Oh! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Uh! La cabecita. Vale. Espero que no suban. Porque si suben, me van a fastidiar un poquito. ¿Sabéis lo malo de esta arma, chicos? Que son pocas balas. Y si fallas, como estoy haciendo yo, pues te quedas vendido. Porque te quedas sin munición. Vamos a ver. Dios mío, es que no los veo. A ver si los veo ahora. ¿Arriba hay alguno o qué? Parece que arriba no. Vamos a ver si puedo bajar. No sé si me quedan muchas balas. ¿Veis? Me quedan poquitas balas. Tendría que haber quedado... Me tendría que haber quedado con la pistola. Pero como soy un genio, pues... Me la he dejado. Vamos a ver si puedo recuperarla. Es que ahora mismo... Vale, ahí está, creo. Mi querida pistolita, por fin. Ahora sí, hombre. Qué manía con las granaditas, eh. Amigos míos. Dejad las granaditas, no seáis cobardes, hombre. A ver si con ese bidón... No. Vale, así estamos más tranquilos. Ahora sí que sí, chicos. Venga, nos vamos a ir para abajo. Que me estoy entreteniendo mucho en este inicio de episodio. Os pido disculpas, pero no quiero morir. No me gusta morir. Y por eso... Pues hay que ir con cuidadito. Por aquí abajo había dos. Uno que me he cargado, que es este. Vamos a coger un poco de Muni. Y luego había otro por aquí. Vale. Perfecto. Pero... ¿Puedo pillar esto? Vale, algunas horas. Ahora que no me sirve de nada. Tan inteligente como siempre. Claro que sí. Me ha parecido ver por aquí antes... Una AK. Tengo 29 balas. ¿Dónde estaba la AK que he visto antes? Bueno, quizás ya he recogido la munición. No lo sé. Vamos a meternos... Para adentro y a ver qué encontramos. Seguramente sea algo interesante. Ojo. Vale. Y ahora como me las... Voy a apañar. Me dejo caer suavemente. Vale. Esto creo que ya es otra cosa. Aunque me van a poder disparar. Pero veis, puedo ir de cobertura en cobertura. Ojo. Vale. Escucho movimiento por aquí arriba. ¿Veis? Entre ráfaga y ráfaga... Puedo avanzar. Entre ráfaga y ráfaga puedo avanzar. Pero... Hay que buscar el sitio... Correcto para... Vamos, 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 vamos. ¡Buf! Creo que he hecho mal en venir aquí, eh. Creo que he hecho muy mal en jugarme en venir hasta aquí. Si no muero, va a ser un milagro. Bueno. Un regalito por ahí. ¡Qué suerte tengo! No me lo creo. Oh, recuerdo que es la primera vez que he jugado a este juego, eh. Es la primera vez. Yo antes no había jugado al mismo. Y bueno, chicos. Vamos a continuar. Y a ver con qué nos encontramos. Pero seguramente correcto será una emboscada en toda regla. Era obvio. Cabecita. Lo que yo no sabré es por qué no puedo darle en la cabecita. Vale. He podido. Vale, bien. Se mueve mucho. Se mueve mucho y me cuesta darse en la cabeza. Y muchas veces pienso que, como están lejos, no voy a poder darles en la cabeza. Pero como veis, sí es posible. Basta un poco de paciencia. Vale. Muévete. Acá. Venga, 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 venga. Acá. Vale. Guay. ¿Queda alguno? Está por aquí. Ahí está. Vale. Claro que quedan. Claro que quedan. Claro que quedan. Vale. Dime que han dejado munición. Oh. Quedan más todavía. Oh, Dios. Vale. De acá no tengo, ¿vale? Mira cómo van de cobertura en cobertura. Qué bueno, ¿eh? Bueno, ¿qué? Un poquito de tranquilidad, por favor. No. Va a ser que todavía no. Venga, apunta a cubierto. A cubierto, he dicho. Qué malo soy, apuntando, de verdad. Me cuesta un montón este juego, tío. Me cuesta muchísimo. Yo sigo pensando que tengo que subirle la sensibilidad al juego o algo para poder apuntar mejor. Porque si no me va a ser un poco difícil. Bueno, ¿se acabaron los enemigos o qué? Según parece. Muy bien, ¿y ahora qué hago? Estoy pensando que hay un montón de escopetas. ¿Qué tal si cojo un poquito de munición? Vale, esto es una UCI. Ahora basta que busque una escopeta para que... Vale. Para que no la encuentre. Bueno, nueve balas. Nos pueden venir bien. A ver, ¿qué hacemos aquí ahora? Yo imagino que habrá que subirse por algún lado. ¿Podemos ir por aquí? No. ¿Una pista por ahí o qué? Ahora mismo... No tengo ni idea. A ver si por aquí... No, está muy alto. Está muy alto. De un momento a otro, supongo que me darán una pista. Vale. Yo creo que tendremos que intentar subir a estos andamios, si es que nos dejan. Por aquí no podemos, pero por aquí qué. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Ojo! Mi querida acá. Veintinueve balas. Bueno, pues me quedo con ellas. Para mí son mejores. Vale. Vamos a intentar llegar allí enfrente. Vamos a intentar llegar allí enfrente. Yo creo que 43 es el máximo o algo, ¿no? Porque... Ay, ay, ay. Que no quiero romperme la crisma. Vale. Veo una cosa por ahí. Veo otra cosa por ahí. Y hasta ahí enfrente, claro. Voy a tener que subir el nivel del agua, ¿no? Imagino. ¿O qué? Vamos a ver. La pregunta del millón es cómo me engancho yo por ahí. Vale. Estoy viendo estos salientes, creo. Que parece que tienen un poquito de relieve, ¿no? Correcto. Pues perfecto. Sigo insistiendo que me parece un juego muy intuitivo. Y que no tenemos que... Ah, amigo mío. Que no veía yo esto. Y... Ahí estamos. A ver, ¿puedo activarlo? Ahí estamos. Venga. Lo dicho. Sigo insistiendo. Es que es un juego muy intuitivo. Si prestas un poquito de atención al escenario, no deberías de quedarte atascado. Y a la hora de los combates, pues bueno. Tienes que pensar un poquito cómo juegas. ¿Veis cómo sube el nivel del agua? Tienes que pensar un poquito cómo juegas. Es decir, si apuntas bien y vas cambiando un poquito de cobertura, no debería de resultar muy difícil. Yo insisto. Soy nuevo en la saga y todavía me pilla un poquito nuevo. Pero a la que voy jugando un poquito más, voy notando que no es tan difícil jugar lo normal como... Como a veces me parece a mí. Sacamos. Y yo creo que este es el último, ¿no? Creo que solo hay dos. Salvo que haya alguno más que no haya visto. Ahí viene todo el chorraco de agua, ¿no? Ahí está. Está bien hecha el agua, por cierto. Sigo insistiendo. Y encima a 60 imágenes por segundo se ve mucho mejor. Aquí estamos. No sé si habrá algún tesoro por aquí o algo. Lo desconozco. Ya no me fío. Ya no me fío ni un pelo porque esto siempre está petado de enemigos. Estamos en el capítulo 6, como veis. Creo que son 23, creo. No estoy seguro, ¿eh? 23, 17... No sé cuántos son ahora mismo. Es que antes he visto una cosa ahí en opciones, pero... ¿Puedo romper las cajas, por cierto? No. Son cajas irrompibles. No pasa nada. Sigamos, avance. Yo creo que tiene que estar escondida. En una jarra de estas, quizás. No lo sé. Ojo. Vale, pensaba que habría algo por aquí. Un tesorito o algo, pero va a ser que no. Ojo. Dios, qué susto me ha dado. ¡Ha cubierto! Vale. Mecita. Asume un poquito la cabecita, pero a veces no sabe si va a ser suficiente. Estoy bien rodeado, ¿eh? Muy bien rodeado. A ver si le doy en la cabeza, que se me ha puesto ahí la hierba en medio. Y no puedo ver. Vamos a cambiar de cobertura. Vale, cabecita también. Y cabecita. Poquito a poquito. Vamos mejorando. Me gusta este coche. Me gusta este jeep. A ver si puedo. Tienes que operar un poquito de muni. Munición, se entiende, ¿no? Y imagino que la única opción que tenemos... Bueno, podríamos subir las escaleras. O podríamos meternos por la parte de atrás. Pero me vais a permitir que eche un vistazo por aquí. Por si acaso hubiera algo de provecho. Oye, aquí no estuvimos ya. Dios, qué chungo es esto. Vamos, muere. ¿Te quieres morir? Me van a fundir. Me van a fundir. Un poco de paciencia. Vamos, aguanta, 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 aguanta. Venga, ahora voy un poco más a los Rambo, ¿vale? ¡Soy Rambo! Si me gusta, que seas obediente. ¡Cómo mola, eh! Bueno. Muertos los perros. Se acabó la rabia, ¿no? Entonces, ¿ahora qué? ¿Puedo hacer algo por aquí? ¿Puedo escalar o algo? Puedo intentar... Ah, vale. Perdón, perdón, perdón. Aquí está. ¡Perfecto! Así podemos continuar, raudos y veloces. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo bajo yo rápido por aquí? ¿Me puedo descolgar? ¿No me haré daño? Parece que no. ¡Hombre! Os echaba de menos. Granaditas. ¿Y esto qué es? Una escopeta de la cual voy a pasar. Y vamos a continuar. Me matan muchas veces en estos primeros episodios, ¿eh? Sigo insistiendo. Veréis cortecitos porque tendré que editar cuando me maten para no quedar mal. Hombre, una cosa es que me maten una vez de una forma graciosa. Pero luego ya... ¿Un segundo? El mismo símbolo. ¿Pero qué tiene esto que ver con la torre? Y eso me da que pensar que tiene que haber una especie de interruptor con esa marca. Que tocándolo, activándolo o haciendo algo, interactuando con él, nos permita abrir dicha puerta. Veo este pequeño saliente aquí, que me parece muy curioso e imagino que tendremos que seguir por esta pequeña cornisa. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Cuidadito con la gaviota, que no quiero hacerle daño. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Vale, y desde aquí, ¿qué hago? Si se puede saber. No las tengo todas conmigo. ¿Puedo subirme o no? Vale. Cuidado. Me he tenido que caer, no pasa nada, chicos. Vamos a jugar. No sé cuánto tiempo llevo de episodio. La verdad, no tengo ni idea. Quizás este vídeo sea un poquito más largo, unos minutos más largos. Simplemente porque como tendré que editar un par de veces que me han matado, pues eso. No, hombre, no. Súbete a donde te tienes que subir. Ahí estamos. Poco a poco, poco a poco. Yo no sé si este es el sitio correcto al que tengo que dirigirme, pero bueno. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Ah, tengo que seguir subiendo! Bueno, pues sigamos subiendo. ¿Más palomitas por aquí? ¿Palomitas? ¡Gaviotas! Dios mío, qué manía de llamarlas como no son. A ver, déjate caer. No sé por qué, pero me da a mí que voy a ir a... ¡No, no, no! Vale, os iba a decir que me da a mí que esto me va a llevar a un tesoro quizás o algo, no lo sé. ¿Eh? Vale. Vamos girando poquito a poquito. Esperemos que esto no se des... Desquebraje. ¿Me dejo caer o qué? ¿Me la juego? ¿Me la juego? Vale. ¡No! Vamos mal, eh. Vamos mal, diré que así. ¡Allá voy! ¡Buf! ¡Qué hurto, Dios mío! Vale. ¿Lo estoy haciendo bien o no? No tengo ni idea, eh, chicos, si voy bien o no. Yo dirá que sí, eh. ¡Bien! Y bueno, chicos, vamos a pausar y lo vamos a ir dejando aquí, ¿de acuerdo? No sé cuánto habrá durado este episodio. Quizás un poco más o un poco menos, como siempre. No sé realmente lo que duran porque siempre tengo que cortar un cachito aquí o un cachito allí porque me han matado. Pero aún así, espero que como siempre hayáis disfrutado de este juego que tanto me está gustando. Espero que a vosotros también, si así es. Espero que apoyéis el vídeo puntuando me gusta. Y ya sabéis, si tenéis preguntas, dudas o sugerencias, no tenéis más que dejar vuestro comentario. Siempre es un placer responderos. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio. No os lo perdáis. ¡Adiós! ¡Adiós!